Ya comienza la transición a un nuevo gobierno que enfrentará muchos retos fiscales y económicos. Entre ellos se encuentra salvar el sistema de retiro y evitar una degradación del crédito del Estado Libre Asociado. Además, el gobernador electo Alejandro García Padilla prometió en su plataforma trabajo para 50 mil personas o 50 mil empleos en 18 meses y una reducción considerable en los costos de energía. Para analizar estos desafíos me acompaña el economista Gustavo Vélez. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, saludos, Javier. Buenas noches a ti y a los amigos televidentes. Interesante porque el propio Alejandro y el Partido Popular Democrático reconocen que en la creación de 50 mil empleos hay parte de su reelección en el 2016. ¿Tan trascendental es la creación de estos empleos? Es trascendental y antes que eso, si me permites, quiero felicitarlo a él, a su familia, a su equipo de trabajo por la victoria. Estudiamos juntos, fuimos compañeros cuando yo estaba en la fortaleza en Secretaría del DACO, así que muchas felicidades. Evidentemente tiene un grande reto y como tú bien mencionas, yo creo que él ha hecho unas grandes promesas que van obviamente dirigidas al tema económico, la gran mayoría de ellas. Me parece que ha empezado con el pie derecho al empezar a reclutar personas de distintas ideologías, a enviar un mensaje de unidad. Me parece que el gobernador saliente también ha demostrado una altura y una caballerosidad de colaboración que es lo que el país necesita. Sin lugar a dudas, la capacidad de reelección de él, uno no puede estar viendo estos procesos en términos de, está empezando, va a ser reelecto en cuatro años, pero obviamente la economía fue un tema fundamental en estas elecciones y obviamente él hizo unas promesas de una creación de empleo, no solamente 50 mil empleos en 18 meses, sino que habló de bajarle el costo de energía, habló obviamente de mejorar que se compran productos hechos en Puerto Rico, de reactivar la agricultura, yo leí su plataforma, así que es una plataforma muy agresiva que si la logra cumplir obviamente va a impactar la economía y deberíamos ver alguna mejoría en los próximos años y medio, dos años. En cuanto a la baja en energía, él trae una idea que ha promulgado y ha hablado mucho y es que los edificios de fomento que no están en uso, quienes quieran usarlo, lo usan gratis y tendrán a su vez por la creación de empleo, descuentos o economía en la factura de energía eléctrica. ¿Eso es posible? Es posible, obviamente esos edificios de fomento se supone que generen renta, el Prisco obviamente tiene una deuda con los bonistas por esos edificios, así que van a tener que buscar una forma donde ellos puedan usar muchos de estos espacios industriales que están vacíos, porque se han ido muchas de las fábricas y obviamente buscar la forma de que se ubiquen negocios prósperos, o sea, tú no quieres poner negocios ahí que fracasen, para que obviamente puedan despegar y en su momento puedan pagar renta y puedan obviamente tener el crédito por la creación de empleo. Yo creo que la creación de empleo es fundamental y creación de empleo obviamente de empresas locales si se puede y obviamente empleo bien pago, que es lo otro. Pero estos lugares donde están estos edificios, son edificios que permiten el desarrollo de los negocios que allí se establezcan, porque eso es otro punto importante. Hay muchos de estos edificios que son estorbos públicos, que están literalmente en condiciones de total deterioro, total abandono, que no creo que sean lugares idóneos para montar negocios de ninguna índole, pero sí hay muchos de estos edificios ubicados en buenos sitios, que no están en deterioro y que sí tienen un valor para ponerlos a producir. En cuanto a los sistemas de retiro, hubo una advertencia antes de las elecciones y hay preocupación en algunos sectores. La medicina a este problema, ¿cuál debe ser a corto, mediano y largo plazo también? Sí, yo creo que el reto que tiene no solo el gobernador electo, el reto que tiene el país ahora mismo en las próximas cuatro o seis semanas es poder presentarle a las casas acreditadoras, Standard & Poor's y Moody's y Fitch, un plan coherente y creíble que resuelva el tema de retiro. Si no se logra poner ese plan en la mesa en las próximas cuatro o seis semanas, Puerto Rico va a tener momentos difíciles y va a tener que, lamentablemente, va a tener que incluir recortes en beneficio, va a tener que incluir posiblemente estirar la edad de que las personas se retiran y posiblemente, no estoy diciendo, esta es la más dolorosa de todas, posiblemente algún tipo de mecanismo contributivo. O sea, va a tener que ser, no es una solución fácil, un híbrido de muchas cosas y que obviamente va a lastimar a sectores para que obviamente las casas acreditadoras compren esto y no degraden el crédito. Pero usted habla de cuatro a seis semanas, estamos hablando que es el gobierno saliente quien tiene que moverse en esa dirección, ¿no? Yo creo que es el gobierno saliente y el gobierno entrante. O sea, que le correspondería al comité de transición. Le correspondería, Ariel, y el hecho aquí es que no hay tiempo. O sea, el hecho es, ya Standard & Poor's sacó un reporte y yo creo que fue, ¿verdad?, prematuro, pero yo creo que están viendo un mensaje diciendo, bueno, ustedes han hecho la medicina amarga de Luis Fortuño, atendió una serie de cosas, pero queda un tema aquí, que es el tema de los sistemas de retiro. Y yo creo que le haría un buen servicio al país por la premura que tiene esto y la importancia que tiene para el gobernador electo y los próximos cuatro años que el gobierno saliente y el gobierno entrante logren un consenso y puedan radicar incluso, si es posible esto, en la presente, en una sesión extraordinaria para que el gobernador electo cuando llegue, ese problema esté resuelto. Porque si el gobernador electo llega y nos da una degradación, ese escenario no queremos que el gobernador electo. Y no porque sea popular o PNB, simplemente es que esto es un hecho de país. O sea, esto es un hecho de que Puerto Rico tiene que resolver este problema. Y sería contra el Fondo General. Y si esto resbala y llega un momento de descalabro, impactaría el Fondo General y entonces estamos hablando de un escenario que no queremos ver. Así que yo le deseo mucho éxito al gobernador electo y exhorto al gobierno saliente a que si se puede atender esto, mirando esto como un tema de país, se resuelva ahora. Y si no, el gobernador cuando entra en funciones, inmediatamente poder presentar las medidas. Gracias, Gustavo, como siempre, por poner en perspectiva todas estas situaciones. Si le preocupa su calidad de vida, pendientes. Tras la pausa, nuestro experto en conducta humana le orienta sobre la relación entre la espiritualidad y la psicología. De regresamos.